El campo de concentración alemán nazi Auschwitz se ha convertido para el mundo en el símbolo del holocausto, genocidio y terror. Fue construido por los alemanes a mediados de 1940 en las afueras de Auschwitz, ciudad polaca que había sido anexionada por los nazis al Tercer Reich. La guarnición del campo Auschwitz estaba compuesta por miembros de la organización SS, que era el cuerpo de protección. Estos cuerpos fueron creados como una guardia de élite, cuya función inicial había de ser la protección de las reuniones de miembros del partido nazi. En los años 1940 a 1941, los alemanes desalojaron a los habitantes de uno de los barrios de Auschwitz, en el cual se fundó el campo. Además de este barrio, se desalojaron ocho aldeas que se encontraban en las proximidades de dicho barrio. También resultaron desalojados y luego internados en guetos todos los judíos, que suponían aproximadamente el 60% de la población de Auschwitz antes de la guerra. Gran número de polacos fueron llevados a Alemania a realizar trabajos forzados. Los talleres industriales ya existentes en el terreno del campo antes de la guerra fueron ocupados por los alemanes, ampliando algunos y eliminando otros, construyendo en su lugar nuevos talleres relacionados con la producción militar del Tercer Reich. Para trabajar en estos talleres, sobre todo en la gigantesca planta química, IG Faber Industrie, trajeron a 11.000 trabajadores forzados, sobre todo polacos, rusos y franceses. En total, durante los años 1942 a 1944, se construyeron 47 subcampos y comandos externos de Auschwitz, explotando la fuerza productiva de los prisioneros. Estos se instalaron sobre todo junto a minas alemanas, fundiciones y otras plantas industriales en la Alta Silesia. En 1943, el complejo de campos Auschwitz abarcaba tres grandes campos, Auschwitz I, Auschwitz II, Birkenkau y Auschwitz III, Monowitz, así como varias decenas de campos menores. La población de Auschwitz incluía a hombres en un 50%, mujeres en un 30% y niños en un 20%. La primera ampliación estaba proyectada para 7.000 presos. A lo largo del tiempo, este número ascendía a 18.000. En el campo de Auschwitz II, el número más elevado de presos ascendió en 1943 a 100.000 personas aproximadamente. La tasa de mortalidad alcanzó el 80% y se estima que en Auschwitz alrededor de 1.1 millones de presos fueron asesinados. La diana solía sonar entre las 4 y 5 de la madrugada. Había que ocuparse de la limpieza personal, pero en muchas ocasiones se carecía de agua. Luego se repartía un tazón de agua sucia, supuestamente llamada café, cuya máxima virtud era estar caliente. El único momento de reposo era el de la comida, que era un plato de sopa y 300 gramos de pan de serrín de madera. A medida de que aumentaba el tiempo y el número de prisioneros, las raciones iban disminuyendo, dejándolos con hambre las 24 horas del día. En algunos campos incluso se dieron actos de canibalismo. Los castigos corporales excesivamente agresivos formaban parte de la vida cotidiana. Las torturas o experimentos salvajes que se hacía con los prisioneros hacían que la vida cotidiana en los campos fuera un auténtico infierno. Los elementos fundamentales de la ideología nazi eran odio al comunismo, a los judíos y la democracia, así como la convicción de la superioridad del pueblo alemán sobre los demás. Con vistas a creer una sociedad racialmente pura, los nazis alemanes planearon el exterminio de los judíos, al igual que de los esclavos, gitanos y otros. Uno de los motivos de la agresión alemana y del inicio de la Segunda Guerra Mundial fue la aspiración de la Alemania nazi de conseguir nuevos territorios en los que se pretendía asentar a población alemana. Ana Cohen, judía sobreviviente de Auschwitz, nos contará acerca de su experiencia dentro del campo y también llenó un poco de su experiencia en cuanto a la convivencia con San Maximiliano Colve. A la edad de los 13 años, los jóvenes de mi edad perdíamos pronto la esperanza de sobrevivir y muchos se tiraban a los alambres eléctricos para suicidarse. Yo no perdía la esperanza de encontrar esa masa inmensa de personas, alguien que hubiera conocido de mis padres, un amigo o vecino, para no sentirme tan sola. Y es así como el padre Colve me encontró, por decirlo así, en busca de alguien con quien yo pudiese hacer contacto. Él fue como un ángel para mí, como una mamá gallina acoge a sus polluelos. Así me tomó entre sus brazos, me limpiaba las lágrimas. Yo creo más en la existencia de Dios desde aquel entonces. A partir de la muerte de mis padres yo me preguntaba, ¿dónde está Dios? Y había perdido la fe. El padre Colve me la devolvió. Él sabía que yo era una joven judía, pero su amor nos abarcaba a todos. Él nos daba mucho amor. Ser caricativo en tiempos de paz es fácil, pero serlo como era el padre Colve en ese lugar de horror era heroico. Yo no solamente amé muchísimo al padre Colve en el campo de concentración, sino que lo amaré hasta el último momento de mi vida. Gracias. 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 Gracias.